Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog o mini vlog o no sé muy bien lo que va a ser esto Estamos en el fin de semana de las ferias de arte madrileñas porque la semana pasada estuve de viaje esquiando en Austria pedazo de viaje, iba a hacer vlog pero no porque estaba todo el día en las pitas esquiando y por la noche estaba tan destrozada que digo ¿pero qué voy a grabar? porque no soy yo ninguna pro, voy a ir con la cámara esquiando y grabando porque se me cae el suelo y la lío y de noche me estoy fatídica entonces no, desconecté, fue un refresh para el cerebro muy bueno y bueno, hoy es domingo, llegué ayer del viaje ayer estuve en una feria por la noche pero estaba tan cansada que no grabé así realmente así que os hablaré un poco a lo mejor quizás en este vídeo no sé cuándo de los artistas así que más me impresionaron en la feria que vi ayer y ahora voy a ir a la feria de Art Madrid en mi propósito, luego a la de Drawing Room y luego a Arco es domingo, es casi la una de la tarde y no sé si voy a conseguir hacerlo todo pero bueno, voy a enseñaros lo máximo posible que pueda voy a estar con estos tonos rojizos, locos mirad que hojazos eh, la paleta esta de los peachy y mate de Too Faced es lo más y nada, voy a enseñar un poco mi outfit y nos vemos un poco a mirarte vale, obviad por favor el desorden de habitación que tengo porque claro, después de haber llegado ayer de viaje, fatídico pero mirad que guay, llevo este mono de Zara de cuadritos azul marino este bolso así que he dado el crash, la verdad que este bolso lo estoy usando un montón este otoño-invierno fue regalo de mi papi de reyes, rosa con print blanco y negro zigzagueante y luego como me he hecho este look así tan rojo-naranja, ojo de maquillaje pues he decidido ponerme este top en la parte de arriba así un poco más burgundy, borgoña y así rompo un poco la paleta de colores y eso, vamos para allá que vamos, voy tardísimo bueno ya estoy en Al Madrid, mirad con quien estoy creo que me lo habéis visto en algún vlog, es mi amigo Uggis que estáis viendo en Londres nada, vamos a ver un poco la feria a ver que tal, tiene buena pinta everybody wants you, everybody wants your love I'd just like to make you mine of mine baby give it up give it up baby give it up baby give it up ¡Gracias por ver! 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 escultórico y que así a priori este tipo de artistas que la gente podría decir eso lo puede hacer mi hijo de 5 años bueno, no creo yo que sea tan sencilla la cosa me llama mucha atención porque además trabaja mucho con la parte más arquitectónica más urbana para toda la gente arquitecta que sé que me veis y es muy interesante porque es una cosa que hasta yo creo que todos cuando estamos en la carrera de arquitectura hemos dibujado algo así alguna vez, nosotros por ejemplo aquí en la Universidad de Madrid, en la exam yo recuerdo muchas veces en proyectos de urbanismo o en proyectos que hacemos en Madrid, siempre hay que dibujar la almendra como la llamamos, que es la zona de la M30 del centro de Madrid y esa forma característica que tiene como de anillo así almendroso y este artista básicamente se inspira muchas veces de límites o de formas urbanas como digamos en el caso de Madrid podría ser la almendra de la M30 y la saca de su contexto para transformarlas en esculturas que descontextualizadas, ¿no? adquieren otra perspectiva, digamos que tienen como algo de lo que vienen, no vienen de ese trazo así urbano, muy interesante artista del espacio público la práctica del tono se centra en la búsqueda de soportes y lenguajes que no solo actúen en el contexto urbano sino que reflejen la experiencia vivida entre el artista y la ciudad la geometría y el color plano generan un código muy personal cargado de simbologías cercanas a lo caligráfico me encanta, súper interesante y con esa relación un poco así más urbana arquitectónica que oye, está muy bien la siguiente artista de la que os quiero hablar y que quiero recomendaros es Iris Schumacher esta artista la vimos en Arco tiene una pieza preciosa que por aquí dejaré imagen, la saco también en el blog antes y tiene un tono así un poco como de arte expresionista, cubista que yo soy muy fan en el siglo XX mi estilo así artístico favorito mi época yo creo que fue el expresionismo así un poco más alemán un poco más oscuro, más dark muy chulo y su obra la verdad que me recuerda mucho a eso juega muchísimo con el blanco y el negro y todos los personajes que aparecen en su obra digamos que parece que no están como definidos hasta el último detalle bueno, es decir, para nada parecen más bien pocetos un poco fantasmas es como la primera idea antes de hacer quizás un cuadro una pintura me parece muy bonita muy interesante muy elegante y tiene ese rollo muy expresionista que a mí me falta y el último descubrimiento artista al que quiero hablaros aunque no es muy verdad porque la verdad que ya lo había visto en alguna otra feria de arte pero en esta pues como que le he echado más elogico y me ha interesado más es James Riley Riley James Riley este hombre es inglés si será Riley, ¿no? digo yo que es de Londres y dice así, ¿eh? mirad que guay sus pinturas y acuarelas parecen funcionar como una especie de rito de paso de transición entre el horror de la infancia y el horror de la vida adulta excepto que en las obras de Riley nunca se termina dicha transición permanecemos atrapados en el espacio existente entre una especie de pesadilla inocente representada por el típico humor cruel de la infancia y una versión particular de lo que podría llegar a significar yo no soy un artista político dice Riley pero me burlo de ciertas cosas el poder las relaciones familiares las limitaciones a las que estamos sometidos el papel que estamos obligados a desempeñar el narcisismo de cualquier individuo que pretende ser excepcional súper interesante estos niños extraños figuras un poco fantasmagóricas y en las que se ve un poco por esa tristeza ¿no? o ese pasado quizás un poco perturbador no sé es raruno pero a mí lo raruno me gusta y esto a mí me transmite mucho señores y ya por último os enseño a esta artista que ya os digo que no he descubierto ahora por eso es un extra un poco añadido pero que tiene un rollo muy alicio un rollo muy onírico bizarro también y creo que os puede gustar si os gusta generalmente todo lo que os enseño por aquí y se trata del artista Maggie Taylor que es una artista estadounidense y que desarrolla un trabajo onírico y surrealista con cierto aire naif y un aspecto perturbador lleno de encanto qué bonita descripción además es muy interesante el proceso que ella utiliza para realizar sus obras dice así Maggie realiza sus imágenes escaneando objetos en un ordenador mediante un escaler de superficie plana generalmente con la tapa abierta y a continuación las combina con otras fotografías en diferentes capas manipulando y coloreando el conjunto con photoshop necesita mucho tiempo para hacer estas imágenes super puestas a veces un par de semanas y a veces hasta 6 meses su obra se encuentra a medio camino entre la fotografía y la pintura me encanta o sea es que es un rollo muy alicio surrealista mágico yo creo que os puede gustar mucho así que quería enseñarosla y recomendarosla por aquí y nada chicos hasta aquí este vídeo y esta segunda mini parte recomendando artistas un poco haciendo recapitulación de todo lo que he visto en estas ferias de arte de febrero madrileñas like si os ha gustado este vlog recomendaciones vídeo bizarro extraño ocurrencia muchas gracias por estar aquí como todos los domingos y nos vemos como siempre la semana que viene en el próximo vídeo que tengáis una semana genial y un besazo enorme adiós adiós ¡Gracias!